El no va a venir en ninguna fiesta pagana, el va a aparecer en las nubes de gloria, en la gran fiesta que vamos a celebrar, en la fiesta de las trompetas cuando se suena el chofar. Génesis capítulo 22, verso 2, dice la palabra, y dijo el Señor, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moriad, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Eterno está hablando con Abraham, ¿cuántos se acuerdan de Abraham? Y Abraham madrugó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos criados suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que el Señor le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus criados, esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac a su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Amén, amén, amén. En esta noche yo quiero que usted levante su mano rápidamente y diga Señor en esta noche saca pan de tu palabra y alimenta mi espíritu, háblame en esta noche por los méritos de tu hijo Yeshua, amén. Amén, amén. Este elemento profético, este elemento profético, no es de plástico, no es un cacho, este elemento profético, no es una cosa común y corriente, ni es una colebra como dicen los hermanos cristianos acá en Cúcuta que yo soplo. Una vez pasó por un evangélico de esos que son bien ignorantes, porque yo conozco evangélicos que son bien inteligentes, pero otros que son bien ignorantes, maleducados, que tienen al Señor en su corazón pero son incultos. Usted no vaya a caer en eso y se vaya a volver chusma con la Biblia debajo del brazo. Y dijo que yo era un hereje porque soplaba una culebra. Y dijo, se da cuenta canónico, se volvió hereje porque está soplando una culebra. Hay gente que cae en la ridiculez porque no estudian y a priori juzgan las cosas porque no tienen educación. Usted no vaya a caer en eso. Usted primero estudie. Y el secreto del chofar viene precisamente de esta experiencia. De lo que acabamos de leer. ¿Cómo el Señor proveyó en lugar de Isaac un sacrificio? ¿Cómo el Señor proveyó en lugar de Isaac un cabrito que estaba enredado entre los arbustos por los cuernos? Por los cuernos. Este elemento tiene dos connotaciones, cuerno y chofar. Cuerno porque es el cuerno de un animal, de un antílope, de un carnero. Y chofar porque después que el animal es sacrificado, este elemento se usa como un elemento de viento para producir el sonido de una trompeta. Y precisamente hay una fiesta que es la fiesta de las trompetas. Entonces, en la fiesta de las trompetas, este cuerno tiene mucha trascendencia y relevancia. Y la tradición de tocar la trompeta se basa precisamente en base a esta experiencia como el Eterno. Pone un reemplazo. Por eso se llama Yahweh Jiret. El Señor proveyó. ¿Por qué proveyó? Porque Abraham le iba a meter la puñalada a Isaac. Le iba a meter el cuchillo y el ángel lo detuvo. Pero había que sacrificar. El sacrificio se tenía que llevar a cabo. Porque si no hay... Estoy hablando con los que son entendidos teológicamente en la palabra. Si no hay remisión de pecados, si alguien no paga los pecados, no hay perdón de pecado. Alguien tiene que pagar los pecados. Entonces, el Señor dijo, no lo hagas. No sacrifiques a Isaac. Yo tengo un reemplazo. Mira para allá. Y encontró un carnero que estaba enredado por los cachos entre los arbustos. Lo tomó y lo puso en reemplazo. Por eso ese lugar se llama Moriad. Moré ya, Moriad. Que quiere decir el lugar donde Yahweh enseñó. El monte donde Yahweh habló. Moré quiere decir enseñanza. Yad quiere decir el nombre, Yahweh. Moriad. Moriad. O Mor... La palabra correcta, la pronunciación más correcta sería Moriad. Pero le decimos Moriad. Que fue el lugar donde Yahweh enseñó. ¿Qué le enseñó Yahweh a Abraham? Que él proveyó un sacrificio. Y que en el futuro, en el mismo lugar, miles de años más adelante. Y va a poner un cordero en reemplazo por los pecados de la humanidad para salvarlo. Y ustedes ya saben quién es. Es nada menos que el cordero que quita el pecado del mundo. Y este se llama Yeshua Hamashia. Por eso dice la palabra que Yeshua, en una de las pláticas que tenía con los discípulos, le dijo, Abraham. Abraham, me vio. Se regocijó de que yo iba a venir. ¿Y cuándo fue que Abraham lo vio? Abraham en el momento en que le iba a meter la puñalada a Isaac, su hijo, tuvo una visión. Vio un cordero. Que estaba entrelazado por los cuernos. Lo tomó y lo sacrificó en lugar de Isaac. Pero eso también tiene más profundidad. También Abraham vio un sacrificio que en el futuro, en el mismo lugar. El Padre iba a proveer, Yahweh Jiret, iba a proveer para toda la humanidad. Y es nada menos que la sangre del cordero, ya mencionado, que es Yeshua Hamashia. Entonces, de ahí viene la tradición. ¿Cuál es la tradición? Que se toque el chofar, se toque el cuerno de carnero, para recordar que Yahweh dio una provisión en lugar de sacrificar a Isaac. Que cuando se toque el chofar, se activa la misericordia del Eterno. Y el Eterno viene a ayudar a Israel, su pueblo. Se tiene una reseña histórica, de que el Eterno proveyó. Que el Eterno puso un reemplazo. Que el Eterno perdonó a Isaac, que representa a Israel. Y que puso un sacrificio. Un cordero. Entonces, cuando se toca el chofar, que viene de un sacrificio, de un animal vivo que muere. Se está recordando al Padre, que hay una provisión por nuestros pecados. Que hay un animal que murió por nuestros pecados. Y sabe quién está detrás de esa figura alegórica y profética. ¿Sabe quién está detrás de ese sacrificio? Porque Pablo dijo que todas las cosas de la Torá son sombra de las que habían de venir. Nada menos que la sangre preciosa de Yeshua y el Cordero que es Él. Que es la propiciación que el Padre puso en el mismo lugar, en el Gólgota. Para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace el sonido del chofar? Recordarte que te van a juzgar. ¿Por qué viene la fiesta del chofar antes del Yom Kippur? ¿Qué es lo que hace la profesora antes de los parciales? Niños, recuerden que hay parciales tal día. Entonces, todos los estudiantes se ponen a cuenta. El que va mal en todo el año, procura tener la mejor nota para pasar. El que va bien, no se preocupa. Porque si saca mala nota al final, pasa porque tiene buena nota suficiente para pasar. Escúchenme bien lo que les quiero decir. Hay muchos de ustedes que en el año no se han comportado muy bien con el Señor. Y una mala nota en estos días no te va a ayudar mucho. Pero si tú en estos días te pones a cuenta con el Señor, empiezas a arreglar tu vida, eso puede ser favorable para que el Eterno en el Kippur tenga misericordia de ti y te escriba en el libro de la vida. ¿Cuántos aplauden su nombre? Entonces, ¿para qué sirve el sonido del chofar? ¿Para despertar qué? Diga conmigo, conciencia. ¿Están entendiendo por aquí ya? Porque hay mucha gente nueva. ¿Están entendiendo por acá? ¿Le está cayendo el 20? Sí, ya están entendiendo lo que es el sonido del chofar. Ahora vamos a mirar algo. Mateo 24, 31. Ahora sí me van a entender mejor. Mateo 24, 31. Y enviará sus ángeles. Aquí algunos van a entender mejor porque leen más el Nuevo Testamento. ¿Enviará sus ángeles con voz de qué? De trompeta. ¿Enviará sus ángeles con trompeta? ¿Ya ustedes saben qué es la trompeta? ¿Enviará sus ángeles con trompeta? ¿Enviará sus ángeles con trompeta? ¿Enviará sus ángeles con trompeta? No, no, no me aplaudan. No, no me aplaudan porque la idea no es que me aplauden. La idea es que les entre la luz. No que aplaudan porque yo veo que algunos aplauden y no están entendiendo nada. Enviará sus ángeles con voz de trompeta. ¿Cuándo es el día que se suena la trompeta? Enviará sus ángeles con trompeta a gran voz. ¿Y qué fue lo que dijo la profecía? Que los iba a recoger uno a uno. Y juntará sus escogidos de los cuatro vientos. De un cabo del cielo hasta el otro. ¿Usted está esperando a Jesúa? Vamos a hablarle a los cristianos y a los católicos para que me entiendan mejor. ¿Ustedes están esperando a Jesucristo? ¿Usted está esperando a Jesús? Él no va a venir en la fiesta de Navidad. Él no va a venir en Semana Santa. Él no va a venir en el día de Halloween. Él no va a venir en ninguna fiesta pagana. Él va a aparecer en las nubes de gloria. En la gran fiesta que vamos a celebrar. En la fiesta de las trompetas cuando se suena el chofar. Él no va a venir en la fiesta de Navidad. Aló, ahora sí. Ahora sí, mamá, aplauda. Aplaudan. Porque no entendí nada. Porque ahora está la costumbre en todas las iglesias evangélicas a aplaudir. Y eso se llama inercia evangélica. Usted vino a estudiar. Usted vino a estudiar. ¿Palabras de Yeshua? Acabo de decir palabras que son de Yeshua, ¿sí o no? Ahora vamos a hablar palabras apostólicas. ¿Qué nos dijeron los pastores? Esas fiestas ya pasaron de moda. Esas fiestas son de la ley. Esas fiestas no las celebran. Raúl Vargas está loco. Es un judaizante. Es un reverde que salió de los pinos. Aló. Los que están locos son otros. Que no entienden la revelación profética de la palabra. Ni celebran las fiestas proféticas del Eterno. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 15. Verso 52. En un momento. En un abrir de ojos. ¿Dónde está hermano? A la final trompeta. Otra vez la trompeta. La palabra trompeta ya no existe. Porque en el original es chofar. Diga conmigo. Al sonar del chofar. Porque será tocado el chofar. Y los muertos serán levantados incorruptibles. Mas nosotros seremos transformados. Sonará la trompeta. Digo amigo. Sonará el chofar. Y los muertos serán levantados. Incorruptibles. Y nosotros que estamos vivos. Seremos ¿qué? Transformados. ¿En qué fiesta? ¿En qué fiesta? Cuando se suene ¿qué? La trompeta. ¿Cuándo tú vas a ser resucitado? ¿Cuándo va a venir Yeshua? No va a venir el 24 de diciembre. Escúchame. No va a venir en la Navidad. Escúchame. No va a venir en Semana Santa. No va a venir en Halloween. El Señor va a venir en la fiesta. En la gran fiesta del trompetazo. El Señor va a venir en la fiesta del Roján Chaná. John Terúa. En el año en que se suena. Perdón. En el mes en que se suena la trompeta. En el mes séptimo. ¿Cuántos le alaban? Todo lo que tiene que ver proféticamente. El Señor lo anuncia. Al sonido del chofar. Apocalipsis capítulo 8 verso 2. Y vi los siete ángeles que estaban delante del Eterno. Y fueron dados siete trompetas. Diego amigo. Siete chofares. Diego amigo. Siete chofares. Ahora usted ya sabe que cuando en el Nuevo Testamento hable de trompeta. Ya usted sabe. No está haciendo el registro en su mente. ¿Sí o no? Que cuando usted está leyendo el Nuevo Testamento. Y diga la palabra trompeta. Usted ya. Está haciendo un recorderis. Porque el rabino se lo explicó. Que la palabra trompeta no es trompeta. Sino chofar. Cuerno de carnero. Y que viene de atrás. De una fiesta que el Eterno mandó. Que le celebráramos el mes séptimo. El primer día. Que se llama fiesta de los chofares. Mal llamada. Fiesta de las trompetas. Y que usted no las conoce. Porque Roma y el protestantismo. No se las enseñó. Pero que este rabino loco. Se las está enseñando. Para que conozca el tiempo profético. Cuando ustedes conozcan la fiesta de las trompetas. Ustedes van a entrar a un nivel mayor de revelación. Ustedes van a entrar a un nivel mayor de revelación. Dígan conmigo. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Todo el tiempo nos han enseñado verdades incompletas. Los políticos nos dicen verdades incompletas. El presidente nos dice verdades con mentiras. El profesor nos dice verdades incompletas. El pastor nos dice verdades incompletas. Y es mi responsabilidad de decirle verdades completas. Porque una verdad a medias. Es una mentira bien dicha. Diga conmigo. Fiesta de las trompetas. Y volvemos otra vez. ¿Por qué Satanás. Le tiene miedo al chofar. ¿Por qué Satanás le tiene miedo a este instrumento profético? Porque significa muchas cosas. Significa redención. Significa perdón. Significa arrepentimiento. Significa juicio. Significa gobierno. Significa poder. Significa rescate. Y significa la venida del Mesías. Estableciendo su gobierno en la tierra. ¿Entendió la revelación? Ya no la entendió evangélicamente. La está entendiendo mesiánicamente. Usted miraba a este cacho. Usted decía. Pero ese cacho. ¿Por qué está ahí? Están adorando una culebra. ¿Por qué suenan ese cacho? ¿Qué tiene que ver este cacho? ¡Ey! ¡No te duermas! Porque te voy a sonar el chofar. Para que tu alma se despierte de entre los muertos. Y sabe una cosa. Que cada vez que tú oyes el sonido de este chofar. Tu espíritu se despierta. ¿Tu alma se despierta? Me dijo un muchacho en México. Le pregunté. ¿Cómo llegaste? Y me dijo. Rabino. Escuché el sonido del chofar. Y empecé a llorar. Me dijo otra alma. En Cali. ¿Cómo llegaste? Escuché el sonido del chofar. Y empecé a llorar. A llorar. A llorar. A llorar. Porque cuando se suena el chofar. Tiene algo profético. Porque es. Con esta trompeta. No con esta. Obviamente. Pero es con una trompeta. Con un cuerno. Que él va a sonar. Y nos van a levantar de entre los muertos. Satanás va a caer. Su reino va a caer. Su reino va a ser trastornado. Y el tiempo de reinar del Mesías y el nuestro. Comienza en la tierra. Por eso es Rojachaná. Un nuevo comienzo. Comienza el reinado nuestro. Acá en la tierra. Yo te quiero ver allí. Yo te quiero ver allí. Yo te quiero ver allí. Yo voy a terminar acá. Yo voy a finalizar acá esta parte. ¿Cuántos se entendieron? La trompeta. Vamos a estar celebrando la fiesta de las trompetas. Y esto tiene un significado profético. Diga conmigo. La redención está cerca. Entonces cuando tu alma escucha el sonido de la trompeta. Tú ya no vas a quedar como un ignorante. Ah, eso fue lo que enseñó el rabino. El Mesías viene al sonido de trompeta. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Adórenlo hermano, adórenlo. Yo quiero que lean números, capítulo 10, verso 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas. Diga conmigo, dos chofares. De obra de martillo las harás, las cuales te servirás para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Diga conmigo, para hacer mover los campamentos. Por eso dice la palabra que cuando suena el chofar, Él va a recoger a los esparcidos. Cada vez que sonamos el chofar en Rojachaná, estamos declarando que todo, toda alma que está perdida y que está en el lugar equivocado, tiene que regresar a casa. Diga conmigo, para juntar los campamentos. Cada vez que sonamos el chofar en Rojachaná, en Yonterúa, estamos diciendo, Señor, que las almas que están perdidas, que las almas que están en el lugar equivocado, que son tuyas, escuchen el sonido y comiencen a regresar a casa. Diga conmigo, el chofar es un elemento para recoger proféticamente al pueblo. Por eso aquí lo sonamos. Por eso lo hacemos sonar. Para que lo oiga la gente y para que el alma judía, el espíritu de Israel que está entre las naciones, los esparcidos que están pecando, que están alejados del Eterno, oigan su voz, se arrepientan y vengan de nuevo a casa como el hijo pródigo que estaba lejos y comenzó a regresar a casa. ¿Cuántos le alaban? Yo quiero que te pongas de pie. Yo quiero orar por ti. ¿Cuántos entendieron la palabra? Estamos en los días importantes para comenzar la fiesta. Estamos en los días importantes para comenzar el séptimo mes. John Terúa, John Kipur, Sukkot. John Terúa, la venida del Mesías, Kipur, los juicios, y Sukkot, nuestro reinado con él en la tierra. ¿Cuántos se están preparando para la venida del Mesías? ¿Cuántos se están preparando para la fiesta del Rojachaná? Mira, hermano, si usted anda mal con el Eterno, no pase esta fiesta mal con el Eterno. Arrepiéntase, búsquelo. Si usted está haciendo cosas, están escuchando, que no le están agradando al Eterno, pídale perdón. Póngase a paz con él. Comience a hacer cosas buenas. Diga conmigo, sembrar en el Espíritu. Comience a hacer cosas buenas. Hacer mérito para tener un año en bendición. Si usted está mal, si usted le abrió las puertas al pecado, si usted sabe que Satanás lo tiene atado, esta es la noche. Y pídale perdón al Señor. Póngase a paz con él en esta noche. Comience a arreglar su casa. Comience a arreglar su vida. Apártese del pecado. La palabra dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que tú hayas hecho. No importa si tú le has fallado. Hoy él te está dando la oportunidad de que te pongas a paz con él. Inclina tu cabeza. Ya no vamos a ir. Inclina tu cabeza. diga Padre en esta noche te pido perdón. Me estoy preparando para esta fiesta importante que es el Yonterúa. La fiesta de los chofares. Donde tú Señor me vas a comenzar a evaluar para darme un año bueno o malo. Yo te pido perdón Señor. Vamos. De todo corazón diga retira los juicios que están sobre mí. Hoy confieso mis pecados. Hoy me arrepiento de todo corazón porque no quiero pasar el año perdido, alejado. Quiero reconciliarme contigo. Vamos dígalo. Diga Señor en esta noche me quiero reconciliar contigo. Perdona mis pecados. Tú derramaste sangre y como Isaac tú pusiste un reemplazo para que Isaac no fuera sacrificado. Yo en esta noche dígale de corazón yo en esta noche invoco la sangre de tu hijo Yeshua. y me purifico y me purifico me santifico me santifico me limpio en esa sangre bendita Señor de los cielos ten misericordia de mí ayúdame en mi debilidad manda tu santo espíritu que me dé fuerza que me dé fuerza para no pecar sosténme a partir de hoy con el poder de tu espíritu vamos dígale de corazón diga padre en esta noche dame un corazón nuevo dame un corazón nuevo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús